y yo papi eso es difícil, esa parte es difícil me quedo sin aire mano, haciendo el chalala la long Dios quiera que ustedes hagan el challenge cuando esto salga porque honestamente te hablo claro, estamos en octubre 7 miércoles octubre 7 grabando una de las sesiones del chalala la long yo escuchaba cuando el chamaquito una canción que decía chalala la long, chalala la long, 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 long come on, chalala la long, chalala la long, long, long estoy grabando un reggaeton que dice chalala la long, lo mismo pero este, ha hecho me quedo sin aire vamos a darle otra vez miércoles son las 11 y 56 de la mañana ese quedo bastante bien lo que pasa que la adicción es algo bien importante la adicción y ya pronto vengo con el palo de luz con el aro de luz con la vuelta para que ustedes me vean bien grabando pero honestamente como digo la adicción es algo bien importante cuando se trata de grabar tiene que notarse lo que están diciendo chalala chalala eso es bien difícil si tú lo a lo mejor de primera instancia es difícil pero cuando lo haces 50 veces entiende 60 veces para que quede ahí al tiempo con la pista chalala chalala el long con la batería con un cantito no lo tengo que ver lo que estoy diciendo ah 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 no 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 me no 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 Soy Anuel cuando Karol G lo quiera Tú no dejes nunca de pensarme Que yo voy a llegar aunque sea tarde Y como soy cantante voy a cantártela Y la como a dártela Esa es la vuelta mi gente Esa es la vuelta Trabajando Más fácil En el nombre de Jesús Y en el nombre de Dios Bendición